Buenos días, esta mañana nos encontramos en la Alameda de San Antón de Cartagena, un lugar estratégico para realizar también distintas acciones y actividades culturales como la que esta mañana os presentamos, que es la exposición del cómic Pintas o Dibujas, una exposición con diferentes artistas y de manera conjunta a esta exposición, desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a llevar a cabo distintas actividades paralelas, desde masterclass, talleres, conferencias, mesas redondas, incluso una acción de graffiti en el LUCI y bueno, en definitiva lo que queremos desde el Ayuntamiento de Cartagena es traer este tipo de acciones llamativas, originales, creativas, atendiendo también a la demanda de nuestros ciudadanos, queremos poner en valor nuestro tejido artístico local, regional, nacional, poner en valor las distintas disciplinas y por supuesto el cómic forma parte de ellas. El cómic nació al hilo de los medios de comunicación a finales del siglo XIX, como un medio de masas y actualmente se ha convertido en un lenguaje creativo más, en pedigualdad con el arte y en este caso, con esta exposición de calle, lo que se hace es a través de 11 autores abordar el arte clásico, el arte contemporáneo, todo el papel de las instituciones, del comisario, etcétera, y lo que se pretende es lo que hace este pajarito que vemos en el cartel inicial, que es el personaje del Rey Carbón, premio nacional de cómic de Max, que es trazar distintos hilos, distintos hilos que atraviesan todo el arte contemporáneo, las vanguardias y también el cine y la poesía y otros tantos elementos que permiten a cada paseante crear su propio circuito. Un circuito que además vamos a poder contrastar con dos de los autores en abril, en una mesa de debate, con Ana Galván, la murciana Ana Galván y Javier Olivares, y con todos ellos tener la posibilidad de que el cómic esté presente en las calles de Cartagena. ¡Gracias!